es que dormimos menos de lo que necesitamos. Todos nosotros o muchos de nosotros nos levantamos con sensación de sueño, que nos han faltado horas, y nuestro cerebro nos pide un café. ¿Por qué nos pide un café el cerebro en ese momento, o un activador? Porque cuando estamos cansados, el cerebro necesita rápidamente sentirse activo, y a lo largo de la mañana, a veces después de comer, existen esos bajones de energía donde nos cuesta concentrarnos. ¿Por qué nos despierta el café? Es curioso, pero muy interesante. Te lo voy a explicar. Queridos oyentes de mi podcast, hoy os traigo un tema que me apasiona, un tema del que llevo investigando durante muchísimos años. Voy a hablar del sueño, por qué dormimos, cómo dormimos, qué sucede en las diferentes fases del sueño, y sobre todo, qué sucede cuando dormimos mal, qué implicaciones tiene en nuestra salud física y psicológica, cómo influye en la atención, en la concentración y en nuestro estado de ánimo. Todos sabemos lo que es pasar una noche en blanco, sin conseguir conciliar el sueño. O dormir con múltiples despertares cada poco tiempo. En ambos casos, uno se levanta por la mañana con sensación de agotamiento. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad. Surgen problemas de memoria y aprendizaje, hablaremos de ello. Fallos de atención y concentración, errores en las habilidades cognitivas, la ausencia de descanso o un descanso deficiente, nos convierte en seres susceptibles e irritables, que no puede responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. La falta de sueño incluso afecta al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que nuestro sistema nervioso se activa de dos maneras. Sistema nervioso simpático, en modo alerta cuando viene el león, ese famoso cortisol del que me has oído hablar tanto, y el sistema nervioso parasimpático. Cuando entramos en modo relax, relajación, paz, serenidad, sueño, meditación. Cuando nosotros entramos en el sistema nervioso parasimpático y le dejamos espacio en nuestra vida, nuestro sistema inmunológico se refuerza. Cuando uno no duerme, una de las cosas que sucede es que el cuerpo lo interpreta como una amenaza, como una alerta. Seguro que ya te sabes qué sucede en nuestro cuerpo cuando hay un león, cuando tienes miedo, cuando te sientes solo. Nuestro organismo activa el famoso cortisol, activa su sistema nervioso simpático. El cuerpo lo interpreta como que está sucediendo algo malo. Estás huyendo de un país, te están persiguiendo, tu hijo está enfermo. Algo está pasando en tu entorno, en tus circunstancias, por lo cual tienes activado el modo amenaza. Y estás durmiendo menos de lo normal. Si te estás privando de sueño, es porque estás en una emergencia. Estás en modo supervivencia. Y cuando nuestro organismo mantiene el modo supervivencia durante mucho tiempo, empieza todo lo malo, lo que ya sabemos. Ese cortisol de forma crónica, la inflamación, hipertensión, problemas de diabetes, azúcar... Cuando estás en modo alerta mantenido, intoxicado de cortisol, vives constantemente miedo, nuestro organismo se modifica a nivel físico, psicológico y de conducta. Seguro que me has oído muchas veces hablar de esto. Y en ese momento empieza la hipertensión, puede empezar problemas de colesterol, de azúcar... El cuerpo se modifica, el sistema inmune se deteriora. ¿Y qué sucede? La corteza prefrontal se desactiva. Lo he repetido muchas veces. Cuando tienes miedo, cuando estás en modo alerta, cuando te sientes solo, juzgado, amenazado, la corteza prefrontal no funciona correctamente. La corteza prefrontal es la sede de la atención y de la concentración, de la capacidad de empatizar y de ponerte en el lugar del otro. Es una zona que me interesa muchísimo y en los últimos capítulos de este podcast te he hablado muchísimo de ella. Si tú vives sin dormir, tu cuerpo interpreta que algo malo está sucediendo, tienes que luchar al respecto y la corteza prefrontal va a disminuir su actividad y te concentrarás peor y tomarás peores decisiones, empatizarás peor, planificarás peor, estudiarás menos y por lo tanto tendrás menos creatividad y capacidad de solucionar lo que te va surgiendo en el día a día. Dormir bien está relacionado con la mejor creatividad, con la mejor capacidad de estudiar, de resolver problemas, pero si eliminamos ese sueño, nuestro organismo detecta que algo malo está sucediendo en nuestro entorno. Descansar es básico para tener un buen sistema inmune y estar protegido ante las diferentes enfermedades que pueden aparecer en nuestra vida. Por otro lado entramos en el mundo de las pesadillas, los múltiples despertares, porque soñamos, unos sueñan más, otros sueñan menos. Se ha investigado mucho al respecto, yo también tengo mis propias teorías, pero lo que sí sabemos es el enorme impacto que tiene el soñar y cómo soñamos en nuestro mundo emocional. Ahora entraré en profundidad a hablarte de todos estos temas. Vivimos en una sociedad que duerme menos de lo que necesita. Cada etapa de nuestra vida necesita unas ciertas horas de sueño. Los bebés duermen muchísimo y tienen mucho sueño REM y esto es básico para su cableado neuronal. Y poco a poco a lo largo de la vida tenemos fases del sueño que se va modificando o segregamos melatonina de forma diferente por la noche. Pero lo que hoy en día sabemos, y la Organización Mundial de la Salud nos alerta al respecto, es que dormimos menos de lo que necesitamos. Todos nosotros o muchos de nosotros nos levantamos con sensación de sueño, que nos han faltado horas y nuestro cerebro nos pide un café. ¿Por qué nos pide un café el cerebro en ese momento o un activador? Porque cuando estamos cansados el cerebro necesita rápidamente sentirse activo y a lo largo de la mañana, a veces después de comer, existen esos bajones de energía donde nos cuesta concentrarnos. ¿Por qué nos despierta el café? Es curioso pero muy interesante, te lo voy a explicar. Cualquier actividad que realizamos, trabajar, estudiar, practicar deporte, movernos, requiere el uso de energía. La energía del cuerpo se denomina ATP, adenosine trifosfato. Cada célula se alimenta de estas moléculas, que provienen principalmente de todo aquello que ingerimos. Cuando nosotros realizamos ejercicio, trabajamos, estudiamos, pensamos, hacemos uso de ese ATP, de esa energía, y el cuerpo lo va consumiendo poco a poco. Cada vez que nosotros empleamos una molécula de ATP, ésta se rompe, se divide en dos. Una molécula de fosfato por un lado y otra de adenosina. La adenosina es muy importante para nuestro descanso porque es una sustancia que induce al sueño. El cerebro tiene muchos receptores sensibles y especializados para la adenosina. Si los niveles de esta molécula son elevados, nuestro organismo percibe una sensación de somnolencia y el sueño será mucho más profundo. El cuerpo, que es muy sabio, emplea este sistema para generar sensación de cansancio e inducir al sueño tras ese esfuerzo, el ejercicio o el estudio. Existen otras moléculas responsables del proceso de reposo, pero los niveles elevados de esta molécula de adenosina poseen una gran repercusión en el sueño y nos ayudan a descansar mejor. ¿Y qué relación tiene la adenosina con el café? Pues aquí entra al juego la famosa cafeína, la molécula antisueño por antonomasia. Fue descubierta por el químico alemán Friedrich Ferdinand Rundsch en 1819. La cafeína presenta una gran similitud con la adenosina. Es lo que se denomina un antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. Cuando tú consumes cafeína, tú bloqueas los receptores de adenosina. Es decir, al consumir cafeína, el cerebro ya no recibe la señal de que tienes sueño, por lo que aguanta más tiempo despierto. Estás engañando a tu cuerpo al decirle a esos receptores que las cosas van bien, aunque, por más real, tú estás muy cansado. Dormir poco tiene efectos nocivos para el cuerpo y para la mente. El ser humano en general necesita cuatro o cinco ciclos de sueño. La duración de cada uno de ellos es en torno a los 90 minutos. Seguro que te ha sucedido en alguna ocasión, te despiertas en medio de la noche con sensación de estar despejado. Te volves a dormir y cuando te levantas por la mañana y suena el despertador, estás aturdido y cansado. ¿A qué se debe estar muy relacionado con los ciclos del sueño? Durante muchos años se ha pensado que existen cinco fases en el sueño. En los últimos años se han regrupado en cuatro fases. Yo tengo un buen amigo, el doctor Javier Álvarez, que ha escrito hace poco un libro, La ciencia del buen dormir, que os recomiendo sobre este tema. En su libro profundiza sobre las fases del sueño, sobre los tipos de insomnio, qué está sucediendo en la sociedad de hoy en día con respecto al descanso y a la vida de los adolescentes, las redes sociales. Y a lo largo de estos minutos os citaré algunas cosas de su libro que me parecen de extrema importancia y relevancia. Muchas veces hablo con él y le derivo pacientes y comentamos temas del sueño, dudas que a mí me entran, porque creo a día de hoy que sigue siendo un campo apasionante del que nos queda mucho por descubrir. He escuchado decir muchas veces que el cortisol es una hormona cíclica, por las mañanas tiene su pico más alto y a lo largo del día va disminuyendo. Cuando disminuye hacia la noche se activa la melatonina y esa melatonina nos ayuda a descansar. La melatonina está influida por múltiples factores relacionados con el estrés, la alimentación, la luz. Si pensamos hace unos años, el ser humano, muchos años, cuando no existía la bombilla, dormíamos de otra manera. Desde que tenemos luz artificial, nuestra vida, nuestra relación con la melatonina y el sueño ha cambiado profundamente y vamos muchas veces al extremo, nuestro descanso, debido a que hemos roto el ciclo natural del descanso, poniéndolo a nuestro antojo y no a lo que nos pide nuestro cuerpo. Existen dos fases en el sueño. La primera es el sueño no REM y la segunda es el sueño REM. REM significa Rapid Eye Movement. Cuando estás en la fase REM del sueño, los ojos se mueven con muchísima rapidez, hay un gran procesamiento de las emociones y el cuerpo no se mueve. En la primera fase, en la del sueño no REM ligero, lo que sucede es que se reestructura y se consolida la memoria motriz. ¿Qué es la memoria motriz? Aquella que está relacionada con las habilidades motoras como tocar el piano, conducir, escribir, todos aquellos que tienen recuerdo en cómo hacen sus actividades manuales. Durante esa fase del sueño no REM es como si nuestro cerebro estuviera practicando pero durmiendo y desecha los recuerdos que no hacen falta. En el sueño no REM se filtran las conexiones y en el sueño REM refuerza las que quedan. Es muy importante entender que durante el sueño REM es donde va a suceder el sueño, donde vamos a tener esos sueños vividos que a veces recordamos y a veces no, que a veces son pesadillas y a veces son sueños agradables. Pero soñar es muy importante. La fase REM es clave y sucede sobre todo en las últimas dos horas del sueño. Soñar es súper importante. A veces uno es consciente de por qué soñar es importante y otras veces simplemente no somos conscientes de la repercusión que esto tiene en nuestra vida. Soñar nos ayuda a dar soluciones a problemas y nos activa la creatividad. Durante ese estado de sueño activo, ese sueño REM, nuestra corteza prefrontal, nuestro sistema límbico trabajan en muchísima profundidad. Se activan ideas, pasan cosas espectaculares. De hecho, a lo largo de la historia hay personajes que gracias a poder dormir, gracias a esos sueños creativos han descubierto, por ejemplo, la tabla periódica. Hay pintores, escritores, poetas que tenían una libreta a su lado para apuntar ideas porque se despertaban con esa solución a sus problemas, a eso que querían descubrir o a una idea brutal para su proyecto literario. Durante muchos años se pensaba que en el sueño se apagaba el cerebro, que no pasaba nada. Gracias a los nuevos estudios, a la investigación, a que las pruebas son cada vez más precisas, sabemos que durante el sueño suceden muchas cosas. Un tema apasionante, el que yo conocía muy poco y he profundizado gracias al libro de Javier Álvarez, es que, mientras dormimos, sufrimos un proceso profundamente activo. Es decir, cuando nosotros dormimos, el cerebro se limpia. De esto yo sabía muy poco y en los últimos meses he leído mucho al respecto. Todos conocemos el sistema linfático de nuestro cuerpo por el cual vamos limpiando los desechos que se van produciendo a lo largo del día. Pues existe un fenómeno similar en nuestro cerebro. Se denomina el sistema glinfático. El sistema glinfático es un flujo de líquido intersticial que lo producen las células gliales de nuestro cerebro y lo que hace es que durante un momento dado, mientras dormimos, es como si nuestras neuronas se replegaran. Se hicieran un poquitín más pequeñas para que ese líquido pueda pasar y limpiar. Se elimina la proteína betamiloide, que es muy pegajosa. Y no olvides, quizá no lo sepas, que la acumulación de esa proteína está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Ese sistema glinfático está muy activo cuando dormimos. Elimina las toxinas y otros desechos producidos por el metabolismo cerebral. Ya te estoy dando más argumentos por el cual necesito que cuides de sueño. Por el que necesito que entiendas que dormir bien es clave. Por el tema del sistema nervioso parasimpático. Porque elimina toxinas. Y por otro lado, porque tiene una influencia directa con nuestro sistema neurológico. Con nuestra forma de prestar atención. De concentrarnos. Seguro que se ha experimentado no dormir bien una noche. Yo pienso en esas noches que me he despertado mil veces con los niños, las noches con lactancia, que lloran, que se encuentran mal, que tienen fiebre. Y te pasas toda la noche sin dormir. Al día siguiente, en mi caso, me levantaba, me iba a la consulta. Y yo notaba que mi cerebro no funcionaba igual. Que intentaba, hacía grandes esfuerzos por prestar atención, por concentrarme, por leer. Pero yo notaba que mi cerebro tenía menos pila, tenía menos capacidad. Cuando una persona se mantiene despierta la noche entera, desaparece la capacidad de mantener, de forma correcta, el foco de atención. Disminuye el rendimiento. Según dicen los estudios, uno tarda casi diez veces más en responder a algo, en ser capaz de solucionar un problema. Por otro lado, recuerdo esas noches en las guardias del hospital. Tenía guardias muy malas. De broma decíamos en el hospital que yo era gafe. Yo tenía noches enteras sin dormir. Y muchas veces esa noche sin dormir se empalmaba con un día entero trabajando. Y yo notaba que llegaba un momento que mi cabeza no rendía bien. Y eso, a pesar de la juventud, que yo creo que uno aguanta mucho más que cuando va cumpliendo años, yo notaba ese deterioro en mi cerebro. Y que me costaba mucho más prestar atención. Hoy en día se sabe que si una persona está despierta unas veinte horas, está casi cognitivamente impedida. De hecho, dice el doctor Charles Zeissler, de la Unidad del Sueño de Boston, que es como si nos hubiéramos emborrachado. Una persona que está entre 18, 19, 20 horas sin dormir tiene efectos en su cerebro como si hubiera ingerido alcohol. Según dicen los estudios, el 40% de los americanos, y en España pasa parecido, y en Latinoamérica, la carencia crónica de sueño es altísima. Es decir, adultos que dueren menos de siete horas al día. El otro día leía que en Inglaterra, en Reino Unido, el 23% de la población duerme menos de cinco horas. Es decir, se cree que únicamente entre un 10 y un 20% de la población duerme exactamente lo que necesitaría. El doctor Charles Zeissler, del que te hablaba de la Unidad de Boston, de la Unidad del Sueño, ha investigado un tema espectacular, lo que él denomina los parpadeos de atención. Él lo que se dio cuenta es que la gente que está constantemente cansada, la gente que es incapaz de prestar atención, tiene lo que se llama ese parpadeo de atención. Es decir, aunque uno tenga los ojos abiertos y esté mirando a su alrededor y parezca que se está enterando de lo que está sucediendo, hay zonas de su cerebro que están como en apagón y otras que están intentando prestar atención. Es decir, una parte del cerebro está dormida y otra está despierta. Esto lo denominan el sueño local, porque hay zonas del sueño, de forma local, que están descansando, que están durmiendo, mientras otras están despiertas. Él descubrió algo, en mi opinión, alucinante, y es que aunque mantengas los ojos abiertos y parezca que estás ahí delante, hay zonas del cerebro que no se están enterando de nada, porque están durmiendo. Soñar es básico para nuestro desarrollo emocional, para una buena gestión emocional de nuestra vida. Hay grandes investigadores al respecto y el doctor Álvarez y yo lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Hay un investigador en Montreal, el doctor Nielsen, que también ha investigado al respecto. Soñar, tener sueños, nos ayuda a adaptarnos emocionalmente a lo que nos va sucediendo en nuestro día a día. Cuando nosotros soñamos, podemos volver a situaciones estresantes que han sucedido durante el día, durante la semana, y nuestro cerebro como que las consolida, las coloca en un lugar donde duele menos. Las revivimos, pero en general no las revivimos moviéndonos, corriendo, gritando, a veces sí, debido a que ha sido demasiado intenso o por nuestra personalidad o nuestra forma de dormir y de integrar las emociones. La mayor parte de las personas sueña sin que eso tenga una repercusión física en su cuerpo, sin que se ponga a correr, a gritar, a moverse. Soñar nos ayuda a consolidar, a reestructurar los acontecimientos, los recuerdos, las memorias. Una persona que duerme bien tendrá mejor capacidad de gestionar sus emociones en el día a día. Porque hoy en día sabemos que ese sueño REM está siendo clave en que una persona tenga un equilibrio emocional, sea capaz de responder de forma adecuada, de forma correcta emocionalmente, hablando a los distintos estímulos de su día a día. Y esto te lo insisto por el tema de los adolescentes. Con esto quiero entrar en el mundo de los jóvenes y de los adolescentes. Todos nosotros necesitamos dormir bien, dormir esas siete u ocho horas diarias. Es clave. Sobre todo porque necesito que entiendas que es clave en la atención, en la concentración, en la gestión emocional y en el sistema inmune. Pero en los jóvenes esto tiene una importancia mayor. Según los grandes expertos, los jóvenes necesitan dormir entre nueve y diez horas cada día. Si los jóvenes van a clase a las ocho de la mañana, a las ocho y media, a las nueve, se tienen que levantar en torno a las siete. Para poder dormir esas horas, a las once de la noche ya tienen que estar con los ojos cerrados metidos en la cama. Las actividades extraescolares, los horarios que tenemos, las distancias para llegar a las escuelas, a los institutos, impiden en muchas ocasiones que esos jóvenes duerman como lo necesitan. Para entender por qué es tan importante que los jóvenes duerman bien, déjame que te explique cómo funciona el cerebro del adolescente y del joven. El cerebro de los niños empieza con su neuroplasticidad, es decir, vamos reorganizando los circuitos neuronales, la poda de zonas y de neuronas en nuestro cerebro a lo largo de la vida. Pero hay un pico muy importante a lo largo de la adolescencia. En ese momento, de los diez a los diecinueve años, veinte, la estructura del cerebro de ese joven experimenta grandes cambios. Es un proceso maravilloso y, para los que nos gusta el mundo de la neurociencia, un proceso apasionante que descubrir. Ese proceso ordenado de desarrollo empieza por la parte de detrás, por la zona occipital, y poco a poco se va desarrollando hasta la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a prestar atención, a gestionar nuestros impulsos, es la última que se desarrolla. Sabemos que en las niñas el desarrollo de la corteza prefrontal sucede entre uno y dos años antes, y en los jóvenes, a través de esas hormonas sexuales masculinas, favorece la maduración de las regiones del lóbulo inferior parietal, donde se integran las áreas espaciales. Por eso, el desarrollo de los niños y de las niñas a lo largo de la juventud y de la adolescencia no es exactamente igual. Durante ese desarrollo cerebral tan importante del que te estoy hablando, va a haber una transformación espectacular en sus neuronas, en sus conexiones, en su forma de ser, en su conducta, en su gestión emocional, en su forma de relacionarse, en la manera que tiene de abordar los retos, los riesgos, los miedos del día a día. Pero también hay otras capacidades, como pueden ser la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, el aprendizaje más complejo, las lenguas, aprender otros idiomas, que se han empezado a desarrollar desde la infancia, pero en la adolescencia maduran y se perfeccionan. Ese joven va a empezar a consolidar esos circuitos, y esos circuitos, esas carreteras que se van creando en el cerebro, los circuitos de recompensa de gestión emocional de aprendizaje, tienen un momento súper importante. Cuidar el cerebro del adolescente, del joven, es una de mis obsesiones, por las redes sociales, las drogas, el alcohol, los apegos, cómo se relacionan con las personas de su entorno, porque ese momento va a predecir, va a tener una influencia muy importante en el futuro. Cuando un joven aprende algo, esos circuitos se refuerzan, y si esos circuitos son buenos, pues ya estarán insertados para toda su vida. Hay otros que irá desechando porque ya no le interesan, porque se va haciendo cada vez más mayor. Hay una frase que yo repito muchísimo y que es clave que entendamos. Ese joven irá reforzando esos circuitos de recompensa con cosas que le calmen. Cuando se sienta solo, cuando sienta que sus amigos no le hacen caso, la chica o el chico que le gusta, pues no le mira. Cuando sus padres no le comprenden, esos momentos de frustración, porque esa revolución hormonal que sucede, esa poda neuronal, tiene un impacto muy fuerte en la conducta de ese joven. Los circuitos que le calmen los recordará siempre. El cerebro recuerda lo que te calma. Si ese niño se engancha a las drogas, a las redes sociales, a TikTok, a la pornografía, a los videojuegos, porque es su manera de liberar, esa angustia, esa frustración que va surgiendo por esos cambios que van sucediendo en la adolescencia, el cerebro irá recordando y consolidando todos esos circuitos, aunque a veces no sean los mejores para él. La aparición de los nuevos circuitos, que son más complejos para la toma de decisiones, abarca áreas cerebrales más extensas y tienen que conectarse entre sí. Todo eso surge en esa famosa corteza prefrontal. Pero hay otra zona del cerebro clave en los jóvenes y en los adolescentes, que es el sistema límbico, que es aquel que procesa las emociones, el miedo, cómo respondo, cuando me siento triste, enfadado, es el centro de gestión de todas nuestras emociones y de nuestros impulsos. Es precisamente en esa época de la juventud y la adolescencia, durante la maduración de la corteza prefrontal, cuando se empiezan a unir y empieza a haber unos circuitos muy importantes que asocian el sistema límbico con la corteza prefrontal. Te preguntarás por qué te estoy explicando esto con tanta profundidad. La respuesta está aquí. Durante el sueño es cuando las nuevas conexiones se consolidan. Durante el sueño de ese joven y de ese adolescente es cuando esas nuevas carreteras positivas de refuerzo y atención, concentración, gestión emocional, se van haciendo cada vez más fuertes, más importantes. Y ese joven va a ser cada vez más capaz de hacer frente a los diferentes desafíos que van surgiendo en la vida y, sobre todo, suceden en la fase REM. Como te decía al principio, esa fase REM está sobre todo presente en las últimas horas del sueño. Si tú a ese joven le despiertas después de seis horas porque tiene que ir al colegio, se ha saltado esa fase REM necesaria para consolidar sus circuitos cerebrales. Ese niño no está descansando como debería. Es como si a nosotros nos despertaran a las cuatro de la mañana y nos dijeran a trabajar. Y tenemos esa cara de cansados. Te vas a desayunar y encima tú pretendes que tus hijos estén sonriendo y contentos mientras desayunan, se vayan felices al colegio y encima estén concentrados en clase. Es como si nosotros fuéramos a clase a las cinco y media de la mañana y la profesora nos está hablando de matemáticas, física, biología, encima a veces en otros idiomas, y no nos enteramos de nada. El cerebro no es capaz de prestar atención. Pero no es sólo el agotamiento con el que llegan al colegio o al instituto, sino que han saltado las horas del sueño básicas para reconducir sus carreteras neuronales, consolidar los recuerdos, la poda neuronal, ese refuerzo de la corteza prefrontal con el sistema límbico. Todo eso que te estoy explicando, la neuroplasticidad, nos lo estamos saltando porque la mayor parte de esos circuitos se consolidan en las últimas fases del sueño. Me encantaría, y esto lo he hablado muchas veces con el doctor Álvarez, poder hablar con los sistemas de salud pública, con los colegios, sistemas educativos, con los gobiernos, para que entiendan que hay que favorecer una sociedad y una juventud que pueda dormir. Desde la introducción de las pantallas en los jóvenes, esto se ha incrementado muchísimo más. Y hace poco que una de las propuestas para el gobierno es que por las noches las redes sociales estén inactivas en los jóvenes, me parece una idea absolutamente sublime. Esos niños por la noche, con esos picos de cortisol ya bajitos, con la melatonina que se empieza a activar, cansados. Si se exponen a las redes sociales, al tener su sistema de alerta más apagado, porque en ese momento están muy cansados, son más vulnerables a hacerse adictos a TikTok, a que la pornografía les deteriore, a que los videojuegos o Instagram hagan daño en su sistema de corteza prefrontal o su sistema de gestión de las emociones. Podría estar horas hablándote de este tema. Te recomiendo que escuches a mi amigo Álvarez y que profundices en estos asuntos que creo que son tan básicos para nuestra supervivencia. Cuando uno no duerme bien, entra en el insomnio. El insomnio es, a veces puede ser un insomnio de conciliación, te metes en la cama y no consigues dormir. Un insomnio de mantenimiento, que estás en la cama y en ese momento no eres capaz de descansar porque te despiertas muchas veces o tienes un sueño muy inquieto. Te despiertas entre las tres y las cuatro de la mañana, que cambias de una fase a la otra con sensación de sobresalto. Te levantas por la mañana con sensación de agotamiento. No has descansado bien. Este tipo de insomnio hay que ver de dónde surge. A veces puedes tener un síndrome de piernas inquietas. Puedes tener alguna enfermedad física que esté asociada a ello. Muchas enfermedades físicas y psicológicas y psiquiátricas relacionadas con el insomnio, depresión, diabetes y colesterol, problemas neurológicos, problemas de enfermedades autoinmunes que deterioran la calidad de nuestro sueño. No tengas miedo a preguntarle a tu médico, a profundizar con un médico especializado en cómo poder mejorar la calidad del mismo. Para tratar el insomnio hay muchas maneras de hacerlo. Yo te recomiendo que esto no lo hagas nunca sin una supervisión médica. Hablar con un médico, una persona que conozca bien este mundo porque algunas de estas pastillas, de estos tratamientos, tienen interacción con fármacos, otros tienen efectos secundarios y otros generan tolerancia. Es decir, necesitas cada vez más para poder dormir. A veces tendremos que tratar el insomnio con medicación, con medicación de la que todos hemos oído hablar de ella. Tranquilizantes, benzodiazepinas, hipnóticos, porque a veces es necesario dormir. Hay momentos traumáticos en la vida, situaciones estresantes que nos están impidiendo conciliar el sueño y no tenemos capacidad de dormir de otra manera. Pero nuestro organismo necesita que podamos estar dormidos esas 7-8 horas a pesar de que las circunstancias son adversas en nuestro entorno o interiormente estamos perturbados por algo que nos sucede. Para tratar a alguien, muchas veces podemos incluso empezar por plantas medicinales, las valerianas. Cuidado con ellas porque a veces generan cierta dependencia, la pasiflora, pero también hay que saber que la pasiflora no se puede emplear en los embarazos y en las lactancias. Y muchas pastillas de farmacia tienen una combinación de valeriana y pasiflora, que son buenas, pero que necesitamos conocer cómo funcionan. Por otro lado, funciona muy bien la suplementación, por ejemplo el azafrán con la rodiola, esto lo emplea mucho el doctor Álvarez, que ayuda a mejorar el estado de ánimo, baja los estados de tristeza leve, la ansiedad durante el día y ayuda a que durmamos mejor por la noche. El magnesio, que yo lo recomiendo muchísimo, de hecho yo lo tomo, y es un mineral clave porque un gran porcentaje de la población tiene déficit y el tomar el magnesio ayuda a dormir muy bien. Las vitaminas del grupo B, que son fundamentales para el sistema nervioso, sobre todo cuando hay déficit. La vitamina D de Dinamarca es clave hoy en día, sabemos que un porcentaje altísimo de la población tiene déficit y el déficit nos inflama y esa inflamación nos impide dormir bien. Y hoy en día sabemos que en el hipotálamo y receptores de vitamina D, el hipotálamo es el que regula nuestro sueño. El omega 3, sabes que me encanta, lo recomiendo porque baja la inflamación, disminuye las citoquinas inflamatorias y nos ayuda a descansar mejor. Por otro lado, tienes la famosa melatonina. Yo suelo recomendarla de acción prolongada. Hay estudios muy distintos al respecto, pero puede funcionar bien en situaciones concretas donde una persona no consigue conciliar y mantener el sueño. También se ha estudiado que la melatonina tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Incluso los últimos estudios lo vinculan a que disminuye el riesgo de cáncer. A pesar de ello, te recomiendo que si llevas tomando mucho tiempo melatonina, también lo consultes con un profesional del tema. ¿Qué pasa cuando ya tenemos que entrar en el mundo de los fármacos? Porque uno tiene que dormir y sabemos que si no duermo voy a empeorar todo. Mi atención, mi interpretación de la vida, mi irritabilidad, mi inteligencia emocional. Si tengo una enfermedad psiquiátrica va a empeorar si no duermo. Enfermedades físicas, cancerígenas, neuroinflamatorias. Existen los fármacos terminados en PAM, que seguro que te suenan, te hace pan y todos los parecidos a ellos. Funciona muy bien, son muy efectivos, pero crean dependencia. Y si los quitas de golpe, generan un insomnio de rebote. Y hay un tema muy importante que tenemos que saber con este tipo de fármacos y es que generan problemas cognitivos. Si tomas durante muchos años pastillas para dormir, sin seguimiento, puedes tener cierto deterioro cognitivo, problemas de memoria o de atención a largo plazo. Y luego existen otros tipos de fármacos, los hipnóticos, los antidepresivos, que a dosis bajas generan somnolencia y duermen, los antihistamínicos. Hay un nuevo fármaco, el Daridorexant, que está en pleno estudio y acaba de salir a la luz. Y yo creo que llegan en poco tiempo a España, recién aprobado, y que es un antagonista de las orexinas, que son las encargadas de mantener la vigilia. Esto todavía no se ha hablado mucho del tema, pero estoy convencida que en los próximos años tendremos más información al respecto. Los fármacos, la suplementación ayudan, pero necesitamos también un tratamiento conductual. Es decir, cómo llego yo al sueño, cómo son mis dos horas previas a acostarme. Prescinde de tus dispositivos antes de dormir. Cuidado con la pantalla, con los videojuegos, las redes sociales antes de meterte en la cama. Existen estudios que señalan el efecto perjudicial de la luz de la pantalla antes de acostarse. Ten cuidado con los estímulos emocionales, el llamar a alguien que te perturba, leer un mail, que sabes que te genera estrés, algún tipo de trabajo que tengas que realizar antes de acostarte, que te deje un poco revuelta o revuelto, porque en ese momento ese estrés, ese pequeño pico de cortisol va a impedir que descanses correctamente. Ten cuidado, protege tus pensamientos antes de dormir. Yo recomiendo que las personas antes de acostarse piensen algo positivo que ha sucedido a lo largo del día, den gracias por algo que tienen en su vida y se queden protegidos con ese pensamiento de agradecimiento, de bondad, de compasión, por algo que les está sucediendo. Que no se digan nada negativo antes de acostarse. No te hables mal. Cuando te metes en la cama, cuando estás a punto de dormirte, piensa en alguien a quien quieras mucho. Piensa que le dirías, cómo le abrazarías, un beso, algo especial. Adopta una rutina sana. La higiene del sueño se basa en que el cerebro se va preparando para entrar en las fases del sueño de forma sana. Se recomienda a los padres de recién nacidos, por ejemplo, un ritual antes de acostarles para que el cerebro del bebé se vaya condicionando para dormir. En los adultos nos sucede algo parecido, una ducha, leer algo tranquilo, beber alguna infusión, meditar, rezar, escuchar música o ver alguna serie que te ayude a desconectar. Pueden ser rituales para preparar a tu mente antes de llegar a las profundidades del sueño. Y finalmente, duerme sin luz. Quizá te sorprenda porque mucha gente aprovecha, por ejemplo, el verano para dormir con la ventana abierta y se despierta en cuanto los primeros rayos del sol entran por la ventana. Eso no es un problema, siempre y cuando no te importe madrugar. Pero me refiero a retener alguna luz encendida en alguna parte de la habitación, desde el sensor de la televisión a tener las notificaciones activadas o una luz en el pasillo. Por muy pequeñas e imperceptibles que sean, tienen un efecto nocivo en la producción de melatonina. Querido amigo, querido oyente, son muchas las cosas que te he dicho para el sueño. Pero necesitamos protegernos, necesitamos dormir bien, necesitamos que esa zona de nuestra vida, ese momento de nuestra vida donde nos reparamos, esté lo más protegido posible. Hoy en día que tenemos tanta conciencia de cuidarnos, de saber lo que nos conviene, no tengas miedo a conocer más profundamente el mundo del sueño para descansar mejor y que nada te quite el sueño. Gracias por ver el video.